A los productores de leche les tengo que decir con absoluta claridad, lo que dije en Uruguay estuvo en cierto modo fuera de contexto, no se me ocurre importar leche de Uruguay cuando hay suficiente producción de leche en el Ecuador, tampoco producción de carne. El problema derivado de la situación internacional es en gran medida el incremento del precio de los insumos agrícolas. La uria está por los techos, veremos la manera de hacer una importación directa de uria para crear un subsidio que permita a los agricultores adquirir esta uria a un precio razonable. Igualmente veremos otros insumos agrícolas porque con el nuevo ministro de Agricultura en esta ocasión dedicaré mucho más tiempo que en el primer año para el sector productivo, el sector agrícola, para los pequeños productores. Gracias. 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 Gracias.